¡Bum, bum! Bien, Max or Die, don't fuck with me! ¿Qué onda banda? Pues acabo de recoger mi paquete de Casio G-Shock México, así que vamos a ir a un lugar un poco diferente hoy para hacer un unboxing. Vamos a entrar, aquí hay un poco de bosque y nos vamos a relajar por aquí. Es el primer unboxing que hago en el bosque, así que espero que no me ataque una ardilla rabiosa a un mapache. Bien banda, pues aquí está el paquetito. Las personas que me siguen en Instagram ya saben que Casio de México me está apoyando con productos. Y incluso ya hemos regalado un reloj a nuestros seguidores, así que entren a la cuenta de Casio G-Shock en Instagram y síganlos porque seguido hay sorpresas chidas con ellos. Pues bien, como no tenemos un cúter, vamos a usar las herramientas que nos da la naturaleza, así que vamos a darle con esto, verga. Creo que no es la mejor herramienta que hay, pero es muy útil, ¿sabes? Si nunca has hecho un unboxing con una pequeña estaca de madera, no has tenido infancia. Pues bien banda, esto es lo que hay adentro. Wow, wow, wow. Hay tres relojes y lo que me gusta, siempre que me llega un paquete, es ver la caja camuflajeada, como pueden ver. Me gusta mucho el camuflaje, lo uso casi en todo, en mis gorras, en mi ropa. Entonces, este debe ser un reloj con camuflaje. Y los que siguen Casio, los que conocen de Casio, van a saber que este tipo de relojes son muy, muy chidos. Bueno, vamos a cuidar que la basura no se la lleva aquí el viento porque la gente en Canadá es estricta con eso, ¿no? Si te ven tirando basura, casi, casi te cuelgan de un árbol. Bueno, pues listo banda, debo admitir que es un poco difícil abrir estas cajas, así que no voy a poder grabar y abrirlas al mismo tiempo. Y las tuve que, ya saben, abrir todas. Entonces, chequen, este es el primer modelo que les voy a mostrar. ¿Qué opinan? Está bastante chido, ¿no? Y va a combinar con mis llantas, obviamente. Chequen esto, nada más es una obra de arte. Y por acá tenemos el otro que les dije que es camuflajeado. Este está bastante chido también, ¿ya vieron? Combina con mi short. Es como un camuflaje gris. Con tonos negros. Uh, hermano, están bastante chidos. Chequenlos a detalle. Y bueno, si se están preguntando por el modelo, me parece que aquí está en la etiqueta. Se los puedo dictar yo, pero lo pueden verme por ustedes. Y así lo anotan cuando se quieran comprar este modelito. Por aquí lo checan. Y bueno, si lo quieren ver a detalle, esta es la parte trasera. La parte lateral, la parte frontal. Muero de ganas por ponérmelo ya. Pero tenemos que ver los otros modelos. Y este modelo es exactamente el mismo que este. Solo que en color gris. Así que por acá está el otro. Este ya es un clásico, es un old school de Casio. Yo creo que es uno de los relojes más vendidos de Casio. Si me atrevo a decirlo que sí. Y es porque este diseño es muy simple, pero muy efectivo. Se presta para un montón de cosas. Es muy ligero. Entonces bandas, sigan a Casio G-Shock MX en Instagram. Abajo les voy a dejar el link para que lo sigan. Y chequen todos estos productos bastante buenos. Pues bandas, estamos ahorita en algún lugar de Toronto. Vamos a buscar algunos spots. Estamos abajo de un puente. Y de este lado hay como una entrada al lago de Ontario. Ahorita lo van a ver. Yeah. Pues listo banda, llegamos al lago. Chequen nada más. Chequen esta belleza. The beach. A surfear. Si eres un abuelito surfer. Chequen esa piedra, si la vieron. Que bonita piedra. Chequen esta 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 piedra. banda pues el día de hoy hay como una especie de festival aquí es como un carnaval y está loco porque hay un montón de gente aquí y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!